Estoy aquí en Puerto López ya hace más de un año, realizando una colaboración al municipio, un trabajo en conjunto de gobierno provincial y municipio de Puerto López, para la atención a la ciudadanía de Puerto López. Se realiza todo en odontología, odontología en general, restauraciones, profilaxis, extracciones dentales, en sí es una atención completa en odontología. Nosotros trabajamos de acuerdo a un cronograma a partir de los días martes hasta los días viernes. Entonces, lo que le puedo decir a la ciudadanía es que si ellos necesitan o requieren de la atención nuestra, ellos pueden hacer una solicitud por escrita aquí al CDH y nosotros nos dirigimos al barrio donde ellos quieren la atención. En este momento estamos haciendo una restauración dental aquí a nuestra paciente, un diente del sector anterior que tenía una caries y bueno, ya estamos eliminando la caries y estamos próximos a hacer ya una restauración.